Buenas noches familia de Morena Visión, el cielo se ha oscurecido y el sol se ha ocultado y esto nos anuncia que una noche nueva ha llegado y en este momento les pido que todos nos unamos en oración para agradecerle al Señor por todas las bendiciones que nos brindó en esta semana que está culminando, por cuidarnos, guiarnos y proveernos todos los alimentos, vestido y el descanso que tuvimos a lo largo de esta semana. Acompáñenme a hacer esta oración de agradecimiento al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mi Dios mío, poco a poco las estrellas en el cielo nos van permitiendo ver su hermoso resplandor y nos anuncian que este domingo está llegando a su fin. En esta noche yo me acerco hasta ti para darte gracias por hacerme sentir amado, por haber cuidado de mí y de mi familia a lo largo de esta semana, por cada una de las experiencias que vivimos, por habernos dado tu guía, tu bendición y tu provisión. Gracias Señor por todas las manifestaciones de ternura que tuviste con nosotros, por habernos dado el don de la salud, el pan de cada día, por haber estado con nosotros en el cumplimiento de nuestras actividades. Por todos los instantes felices, pero ante todo, gracias por ayudarnos a levantarnos cuando nos caímos y por darnos tu fuerza para superar las angustias y las dificultades. Hoy de manera especial quiero pedirte que nos concedas una noche en paz y alegría, que visite nuestro hogar, que seas tú librándonos de todo mal y de todo peligro de la noche. Y si es tu voluntad, que nos regales un plácido despertar para disfrutar en tu compañía de la alegría de una nueva semana. Te suplico que mires nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestros temores y también nuestras necesidades, para que seas tú quitando de nuestro corazón todo sentimiento de miedo o inseguridad y nos permita reemplazarlo por una ilusión que nos permita salir adelante y avanzar con determinación por el camino que nos llevará a alcanzar nuestras metas y anhelos. Amado Dios, gracias por ser parte de mi vida y escuchar mi oración. Puede ser que esta semana que termina haya sido de retos y pruebas a superar, pero aquí sigo en pie y confío que con tu compañía la próxima semana será de éxitos, alegrías, conquistas y bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy buenas noches hermanos y hermanas, yo soy el hermano Enrique y gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. Que tengan una feliz noche y una bendecida mañana. Gracias por ver el video.